Música Solo me pudo pasar Que tu mirada me atrapó de verdad De verdad, de verdad O fue su destello En su sonrisa una mujer de verdad Música Me enamoré, me enamoré No me importa nada, solo yo Me vive la vida como yo Me enamoré, me enamoré No me importa nada, solo yo Me vive la vida como yo Yo me he desesperado, alborotao De frente, de panda, de medio lado Viviendo de noche, volviendo de día Tú no sabes, me dio alocado Ya vas cerca de mí que yo quiero besarte Tengo mil palabras para conquistarte Mujer tan bella, como la estrella de música Su lento de los dedos Mucho wow, 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 mucho yeah, 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 yeah Si yo tengo lo que quiero Si yo tengo lo que quiero y tú tienes lo que quiero Porque no te vienes No wow, 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 mucho yeah, 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 yeah No sé que no me iba a pasar Pero me enamoré, me enamoré Con ese meleito, me comblé La puta bien buena, bien buena, bien buena Sabes, antes de la mañana Nadie te hace por el grave Dime si tú te vas conmigo No te has terminado Y no va a pasar Este es un manito Y no te va a pasar Pero me enamoré, me enamoré Seguí siendo como yo No importa nada, solo yo Me vive la vida como yo Me enamoré, me enamoré Seguí siendo como yo No importa nada, solo yo Me vive la vida como yo Oye, ven a mí, ven acércate Quiero hacerte mía, quiero hacerte mi mujer Si yo tengo lo que tú quieres Porque no te vienes Oye, ven a mí, ven acércate Quiero hacerte mía, quiero hacerte mi mujer Hey, mami, mira cómo me quieres Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Bienvenidos a la fiesta Yo de los superados, alborotado De cuenta de pandas de medio lado Viviendo de noche, durmiendo de día Tú sabes, me dolo, no Mucho guau, guau, guau Mucho ye, 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 ye Si yo tengo lo que tú quieres Porque yo tengo guau, guau, guau Mucho ye, 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 ye Hey, mami, mira cómo me quieres Me enamoré, me enamoré Seguí siendo como yo No importa nada, solo yo Me vive la vida como yo Me enamoré, me enamoré Seguí siendo como yo No importa nada, solo yo Me vive la vida como yo Fuegos Fuegos Ay Che